Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a María Eugenia Ponte, que es la CEO y fundadora de una de las startups que más ha llamado la atención en el CIN. Así que nada, bienvenida a esta serie Hablando de Educación Emprendedora de la Universidad Cisada del Primero. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto Emprendedora. Bueno, nuestro proyecto es una aplicación para la prevención del suicidio. Entonces es un sistema de escucha que se conecta a los dispositivos de pacientes con riesgo de realizar una conducta suicida y monitoriza toda la actividad a través de su teléfono móvil enviando alertas en tiempo real al profesional que lo trata. Entonces la aplicación consta de mecanismos de inteligencia artificial y funciona en cuatro pasos. Primero escucha o más bien lee toda la actividad que el paciente tiene en su teléfono, es decir, todas las palabras que escribe, frases y mensajes, su actividad en redes sociales, búsquedas que realiza por internet y esto es analizado por la aplicación a través de un mecanismo que tiene integrado con una serie de diccionarios que engloban palabras, frases, metodologías, búsquedas en internet, en páginas que puedan tener un contenido peligroso y cuando se produce una coincidencia entre la actividad del paciente y este conjunto de búsquedas peligrosas, la aplicación envía una alerta en tiempo real al profesional para que de esta manera pueda actuar antes de que haya un riesgo para la vida del paciente. Además, como comenté antes, tiene un mecanismo de inteligencia artificial, lo cual hace que vaya aprendiendo de la experiencia y la aplicación cada vez es más efectiva. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por compartir este ratito con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo y esperamos volver a oír a hablar de vosotros y teneros de nuevo por la Universidad Isabel Primera. Vale, gracias.